Música Sé que tú sueñas conmigo, cuando toma tu mano, cuando te habla al oído Que buscas en sus besos, lo que solo conmigo, te lleno de pasión y de amor desmedido Él, él no sabe el motivo, porque cuando te abraza, siempre pasa lo mismo Te tomo entre sus brazos y ahogando un suspiro, él besando tu boca, tú soñando conmigo No le digas nunca que si lloras es por mí, que si ríes en sus brazos es que estás pensando en mí Es mejor que piense que por él eres así, que te sientes realizada, déjalo que sea feliz Besa tus mejillas, te acaricia con amor, esto es un secreto entre tú y yo Música Que buscas en sus besos, lo que solo conmigo, te lleno de pasión y de amor desmedido Él, él, él no sabe el motivo, porque cuando te abraza, siempre pasa lo mismo Te tomo entre sus brazos y ahogando un suspiro, él besando tu boca, tú soñando conmigo No le digas nunca que si lloras es por mí, que si ríes en sus brazos es que estás pensando en mí Es mejor que piense que por él eres así, que te sientes realizada, déjalo que sea feliz Besa tus mejillas, te acaricia con amor, esto es un secreto entre tú y yo Me gusta tu boca, tú así, que te acaricia con amor, esto es un secreto entre tú y yo Gracias por ver el video